Y atención a esto, debido al cambio de una válvula de 10 pulgadas en la planta de tratamiento Río Cali, 7 barrios del noroccidente se quedarán sin el suministro de agua potable entre las 2 de la tarde de este jueves y hasta las 4 de la mañana del viernes. Los barrios afectados son Bellavista, Arboleda, Santa Rita, Santa Teresita, El Mortiñal, Tejares, Cristales y Altos de Santa Isabel. En Cali dispondrá de carrotanques en la zona afectada.